qué tal amigos cómo están nosotros transitando ya 28 años de pesca visión muy contentos por supuesto por hacerlo semana a semana tenemos un equipo realmente muy completo tenemos varias notas para los próximos programas pero hoy vamos a centrarnos en un lugar muy querido por todos nosotros como es monte hermoso la semana anterior te mostramos el buen momento que tiene la laguna sauce grande y hoy pesca de costa desde montehermoso por supuesto una vez más el agradecimiento para todos aquellos que apoyan al programa allí en ese lugar como ana y bocha de cabañas rucale y por supuesto a dani de allí de la casa de pesca que siempre nos atiende de la mejor manera y también la muy buena pesca excelente digamos que hizo daniel peloso allí en la laguna los orcones también novedades para vos que querés estar siempre bien vestido vamos a tener un bloque exclusivo como siempre de la gente de domi y si pensás en renovar tu motor fuera de borda comprar una embarcación hacer algún trámite tener tu licencia para conducir embarcaciones recordá que tenés que ir a la gente de amato outdoor que tiene todo lo necesario para que puedas disfrutar de la náutica así que quedate ahí que como te decimos siempre la próxima media hora está dedicada a la pesca y por supuesto al turismo te había adelantado que hace 10 días nuestro amigo juan pablo martínez estuvo pescando en la laguna la brava allí pegadita a balcarce un lugar que estuvo casi sin pejerreyes hace no más de tres años y se ha recuperado y además de la muy buena pesca que realizó juan pablo tenemos el testimonio de un concurso que se realizó este último fin de semana se llegó muy fácilmente a la cuota de 15 pejerreyes que es la permitida para este tipo de concursos el tercer lugar fue ocupado por matías garcía con 13 piezas segundo gastón hernández con 15 y primero carlos jiménez también con 15 piezas la pieza de mayor deporte estuvo en los 450 gramos y fueron más de 100 pescadores los que participaron de esta prueba esto muestra claramente las ansias que tiene el pescador de volver a las competencias y ahora como te había adelantado nos vamos a monte hermoso pesca de costa junto a dani frameli dani pavoni y el pela no de ira por amigos de pesca visión nos encontramos la secretaria de turismo con el director de turismo franco gentile no gentile gentile donde bueno primeramente quiero agradecerle por habernos abierto las puertas de la localidad y dejarnos hacer esta nota de pesca para que lo vea toda la gente de todo el país qué tal buen día cómo están no por favor bienvenidos a monte hermoso espero que estén disfrutando que la estén pasando bien obviamente que invitamos todo el tiempo al turista a los pescadores como ustedes a que puedan probar nuestros productos así que por supuesto que siempre son bienvenidos ustedes tienen la laguna sauce grande donde comenzamos la temporada de pejerrey bueno comentarle a la gente que te está mirando más o menos los proyectos que tienen con la laguna y las cosas las diferentes cosas que pueden hacer acá en monta hermoso bueno primero para ubicarnos un poco en el mapa no monta hermoso es una una playa que está en el sudeste de la provincia buenos aires más o menos a 600 kilómetros de la capital real en donde tenemos una de las playas más lindas del país en donde el sol sale y se pone en el mar la característica que tenemos de monte hermoso y el agua es un poco más cálida que el resto de las playas de la costa atlántica generalmente 5 grados por encima de del resto y aparte de nuestro principal recurso obviamente que es la playa tenemos una laguna la laguna sauce grande una laguna de casi 3000 hectáreas 2900 hectáreas en donde bueno podemos tener la posibilidad ahora entrando en temporada de pesca de pejerrey de pescar muy lindos especies de pejerrey donde se disfruta mucho más allá obviamente de hacer actividades deportivas actividades náuticas lúdicas recreativas en donde también le agreguemos de a poco servicios a la laguna tenemos servicios de restauración servicios de excursiones la verdad que es un producto que necesitamos explotar porque entendemos que naturalmente es un producto muy lindo muy atractivo que por ahí no se conoce tanto como la playa pero bueno por supuesto que bienvenida a la visita de ustedes para primero para que la puedan probar la puedan disfrutar sé que ya lo han hecho y que ustedes mismos les cuenten la experiencia que realmente lo que vale no yo por supuesto en mi rol que ocupo siempre están más que invitados la idea es que se conozca mucho más la laguna sauce grande de monte hermoso está solo 5 kilómetros de la costa es decir entre la laguna y el mar tenemos solo 5 kilómetros así que es un producto muy lindo para disfrutar uno de los tantos que tenemos en monte hermoso bueno francos muchísimas gracias nosotros vamos a seguir nuestra recorrida ahora en un ratito nos vamos a ir a pescar a la playa y seguir mostrando toda la actividad y tícola que tiene monte hermoso así que muchísimas gracias a vos a las autoridades de monte hermoso por abrir la puerta así que bueno estaremos prontito volviendo ya con la temporada de pejerrey bien a pleno para buscar esos grandotes que están en la laguna que sabemos que están y bueno vamos a venir a por ellos así que muchísimas gracias y estamos viendo por favor chico muchas gracias a ustedes bueno a su disposición y bienvenido cuando quieran amigos de pesca visión nos encontramos en el rincón del pescador primero un saludo a raúl que siempre está acá en monte y siempre fue bien bien cuando viene lo la verdad que espectacular todo lo que hace y bueno ahora están ustedes que realmente fue un gusto pescar con ustedes y bueno disfrutar de lo que es monte hermoso y las bondades que tienen en el sentido de la pesca todo lo que tenemos en la playa ustedes estuvieron filmando lo que es y bueno ahora vamos a probar un poquito de viento sur ahora se van a ver las cosas como si salen bien si salen bien exacto siempre en la previa uno tiene las ganas pero bueno vamos a intentarlo bueno sabemos que tenés una casa de pesca para que el pescador venga y se lleve acá tiene todo 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 para la pesca para el camping para su pasar su día de de sopor nada en la playa ahora estamos final de temporada y poca gente como ve pero bueno fue una temporada que se elaboró bastante bien bueno y sin dar más vueltas nos vamos para la playa a ver cómo está el mar y vamos a probar y a ver qué pescaditos hay adentro del agua efectivamente vamos bueno dani ya estamos en la playa no es el mejor de los días pero bueno el clima es así tres días de viento norte hoy viento sur y bueno vamos a intentar a ver si achicar un poco lo que es nylon estamos usando un multifilamento de 12 libras y bueno y después vamos a achicar si no llegamos vamos a achicar porque para tirar más adentro yo me pongo el snorkel y salgo para adentro bueno qué línea vas a utilizar bueno vamos a hacer un aparejo con los dos anzuelos enganchados para poder tirar un poquito más adentro y esto va así encarnado enganchamos ahí y en el baiclí ahí tenemos el aparejo eh quedan los dos anzuelos enganchados cuando toca el agua acá toca el agua desprende y se desprenden los dos muy bien así que ahora vamos a encarnar vamos a encarnar vamos a probar la carnada anchoa y langostina y camarón vamos a usar bueno preparate una carnadita que ahora mostramos el encarnar la anchoa la ponemos del lado plateado o del lado de la carne hoy la vamos a poner del lado de la carne porque está más sucia el agua una sola pasada tenemos un retén de carnada acá que es para que no se nos vaya arriba porque hay una línea enganchada un hilo le damos flojito un poquito así para hacer base agarramos un langostino chiquitito le sacamos la cabeza y le cortamos acá el lomo a ver si se ve ahí ve le cortamos el lomo que quede cuadrado ve entonces lo ponemos acá arriba y ahí le damos suavecito hasta que se acomoda y esta es una carnada muy buena ahí tenemos el super encarnar bueno Dani encarnate el otro y vamos al agua a ver que pasa y vamos a probar no Bueno Bocha, primer pescadito, padrecito de mar, esperando que empiece a crecer, a ver si aparece pescado mas grande, o alguna corvinita. Bueno, seguí. Muy bien. Esperando ¿no? Sí, poca pesca, muy fuerte el mar y poco de pasto. Pero bueno, pero bueno, siempre con la esperanza de que salga adelante. Pero poco hay poco, la verdad que pensamos que iba a haber más, pero está complicado ahora. El mar es así. Sí. Otro bagrecito y van varios ya. Es bueno. La verdad que va. No pasa nada. El mar es así. Bueno Dani, una pescadilla chiquitita. Es que hay sola. Cacamos el elemento, pero bueno, hay que hacer distancia. Dani, que es el que más tira, fue el que más pescado sacó. Pero tuvimos una complicación con el viento, anoche, la tormenta, mucho viento sur de frente. Así que bueno, todo el pescado bueno se fue, solamente bagre, alguna pescadilla, alguna raya. Pero bueno, la pesca es así. La pesca es así y hay que aprender. Acá en esta zona hay que tirar 200 metros, 200 metros para adelante para poder sacar algún pescadito. Bueno, así que así como salen chicos, cuando están los grandes, sacan los grandes. Y la verdad, para pasarla mejor que mejor, estamos acá con el propietario de Cabañas Rucalé, donde estamos hospedándonos en estos días acá haciendo los diferentes elevamientos en Montehermoso. Así que nada, mejor. Bocha, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bueno, un gusto de haberlos recibido. Encantado de tenerlos acá. Y bueno, muy agradecido por recibirnos siempre de la mejor manera. Unas cabañas espectaculares. Pero bueno, contale a la gente los servicios que brindan Cabañas Rucalé para todo aquel pescador o no pescador que quiera venir a pasar unos días en Montehermoso. Bueno, es un complejo de cuatro cabañas equipadas para seis personas. En épocas normales, en este año no se ha dado, tenemos servicio de mucama, ropa blanca, toallas. Las cabañas cuentan con dos dormitorios. En uno tiene aire acondicionado. Después en planta alta un baño y después abajo está compuesto por el living comedor, la cocina y otro baño. Cada uno tiene su garaje individual y parrilla individual. Y algo importante, hoy en día aquellos que vienen con chicos también cuentan con wifi todas las cabañas. Así que bueno, Bocha, muy agradecido como dije hoy. Gracias a ustedes por habernos elegido. Bueno y amigos, los esperamos acá con Cabañas Rucalé, llámenlo tanto a Bocha y a Ana y a disfrutar también de esa hermosa pileta que tienen y tomar un solcito ahí en las reposeras junto también que tienen con el servicio de Cabañas Rucalé. ¿Siempre pensaste en asociarte al Club de Pescadores y querés conocer el muelle antes de tomar la decisión? Inscribite sin costo para realizar una visita a nuestra sede central de Costanera. Pescadores del Club te harán recorrer las instalaciones, conocerás los servicios y beneficios que tienen los socios y cuáles son las condiciones para el ingreso. Inscripciones en Secretaría. Cupos limitados. Bueno, te había comentado que tenemos muchísimas notas. Una de ellas es la que realizamos el día sábado aquí en Villa Albertina. La gente del Club de Pesca Banfield organizó un curso de pesca para niños. Muy importante con el apoyo de la Municipalidad de Lomas. Así que en el próximo programa también te vamos a mostrar esta muy linda iniciativa que se suma a otras instituciones como por ejemplo el Club de Pescadores. También se están dictando cursos en la Asociación Argentina de Pesca. Así que todo eso lo vas a ver reflejado en Pesca Visión. Y ahora viajamos a la zona de Villa Lugano. Allí como siempre vamos al encuentro de la gente de Domi. Bueno, buenas tardes. Hoy es un día lluvioso y a mí lo que me quedó es ponerme a pensar a ver qué puedo hacerle llegar a todos ustedes, amigos comerciantes. Qué bueno que en este momento de incertidumbre donde sabemos qué, no sabemos si hace calor, si hace frío, qué podemos traer al negocio para poder vender. A mí se me ocurrió presentarles, como todo el verano lo hicimos, los gorritos Tapanuca que son muy livianitos y que creo que pueden ser utilizados tanto en el verano como en el invierno. Tenemos el camuflado que ha llegado nuevo porque estuvo realmente muy pedido. El verde que estuvo con una oferta, ¿sí? Ahora están todos en el mismo número, en gris y en color arena. Todos ellos Tapanuca con ajuste en la parte de la cabecita de acá atrás y una hermosa visera. Si vos tenés un comercio donde, digamos, no está preparado porque tenés muchas cañas, tenés muchos riles, no está preparado para la ropa, ¿sí? Bueno, a esto apunto yo. Si vos quisieras, los productos de Domi pueden estar en tu negocio, pero de esta manera, con cosas más pequeñas donde vos no tengas que poner un muñeco con ropa o podés darle a tu público lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en medias, que tenemos medias de primera piel, gaspeaditas o negra, para acompañarlas de trekking que vienen en verde y en negro y, si no, la línea de camuflado que tanto gusta, siempre, siempre con la calidad de todos los años de Domi. Y también, cosas chiquitas para que puedas tener en tu negocio y no ocupen mucho lugar, son los cuellitos, buff o no sé cómo se llaman, que estos sirven muchísimo para el cuello, la cabeza, tapa boca, vienen en distintos motivos. O sea, la idea es que vos, si no tenés lugar para poner ropa, bueno, puedas tener algunos accesorios de Domi. Siempre pensá que vos lo pedís hoy y mañana lo tenés en tu lugar donde estás viviendo. Bueno, yo sigo pensando más cosas para poder ofrecerles. Este año vamos con todo, ¿sí, chicos? Pongámosle onda porque, bueno, entre todos tenemos que remar y salir adelante. ¡Gracias! Volvemos a imágenes de la semana anterior y con el resultado del concurso que fuimos a grabar allí en el Club Río de la Plata. Parejas de primer nivel y, una vez más, felicitaciones, Dani Pavoni y Pela Nogueira han logrado el primer puesto. Te reitero, en una prueba muy difícil había pescadores de varias federaciones con un rendimiento realmente muy bueno. Debo destacar, no solo la concentración de Dani y el Pela, sino de casi todos los pescadores, cómo se preparan para un certamen de esta categoría. Son todos muy buenos pescadores, pero bueno, a veces ayuda un poco la suerte y, por supuesto, el conocimiento del lugar. Así que, felicitaciones, Pela y Dani por este muy buen desempeño. Y van a seguir los concursos y, por supuesto, nosotros los vamos a seguir cubriendo como lo hacemos ya hace tantísimo tiempo. Y ahora nos vamos a algo relacionado a la náutica y, por supuesto, a donde estuvimos, en lo de Dani Amato, allí en Amato Outdoors, en San Justo. Y bien, amigos de Pesca Visión, en esta oportunidad Amato Outdoors presente con novedades en el 2021, ya con línea completa. De la mano de Náutica Reconquista tenemos la línea EFI, es decir que motores inyección en cuatro tiempos, tanto sea 40, 50, 60 y 70 HP. ¿Por qué hacemos hincapié en esta línea? Es una línea muy competitiva, una línea realmente muy noble, de bajo costo de mantenimiento y, por decirlo más importante, el mejor servicio postventa en motores de origen chino que hay en el país. Ya saben, IDEA, motores EFI inyección de gran versatilidad para el uso y con un costo realmente accesible. Así que pueden consultarnos en Amato Outdoors, el teléfono figura al pie de pantalla. Tenemos taller propio, instalamos los motores, están en stock físico y no se dejen estar porque van a ver que tienen un motor de alto rendimiento con un costo realmente accesible. Así que, en esta oportunidad, la línea IDEA cuatro tiempos y lo tradicional, como venía siendo el dos tiempos, ya sea el 40 HP, el 15, el 25, el 30, toda la línea completa está en Amato Outdoors. Si buscas un motor para el pesqueray esta temporada que está comenzando, no dudes en visitarnos. Si tenés que comenzar a hacer mantenimiento, esta es la oportunidad, esta temporada con precios realmente es accesible en lo que es a mantenimiento de motores fuera de borda. Así que, Amato Outdoors, para todo el país, por Pesca Visión, como siempre. Y te hablé de las escuelas de pesca que hay para niños. Una de ellas funciona en el Club de Pescadores de la Ciudad de Buenos Aires. En este momento se está desarrollando uno de ellos, pero tenés que estar atento para cuando comience el próximo. No es necesario ser socio de la institución. Con un pequeño arancel podés participar. Así que, decir a tu papi que esté atento para cuando hagan un nuevo curso. Y para vos, que querés disfrutar de esta institución, te cuento que el arancel de inscripción sigue al mismo precio que el año pasado. Así que te estamos brindando las vías de comunicación para que puedas disfrutar del muelle que tienen ahí en la costanera y de todas las sedes. Y el que disfrutó la pesca una vez más fue Dani Peloso. Estuvo en Los Orcones y mirá qué buena pesca que hizo. Seguimos recorriendo lugares de pesca en busca del peje raíz. En esta oportunidad vamos a visitar Laguna Los Orcones. Pesquero, paseo a Los Orcones. Ya estamos en la laguna. Vamos a intentar pejar un peje raíz. Un día hermoso. Poco viento. Mucho calor ya está apretando. Ya me viste que es el cachaneco. Pero bueno, vamos a ver cómo no va el día de pesca de hoy. Están fijando la temporada 2021. Acá, paseo a Los Orcones. A mí me ve lo mismo. Adiós. 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 ¡Qué pescado, Leo! Primero salió chiquitito, pero ahora va mejorando. Vamos, vamos, que lo vamos a encontrar. Está difícil, pero lo vamos a encontrar. Las condiciones son inmejorables. Todavía no quería comer, ahora empezó a comer. ¡Buen pescado! ¡Lindo Matungo! Laguna de los Orcones. ¡Uy, qué bebé! ¡Uy, mirá qué pescado! Dani, un gusto que me hayas vuelto a visitar. Después de un año que tuvimos todo, difícil. La verdad que sí, difícil. Pero siempre venimos. Pero la verdad, te estoy sincero, estoy sorprendido por el tamaño del tejerrey. Lo gordo y grande que es. La verdad, la verdad que sí. ¿No vienes con los años? Sí, por supuesto, por supuesto que sí. La verdad que fue un año difícil para todos. Pero la verdad, la laguna le hizo muy, muy bien. Muy bien. La cuidamos en todo lo máximo que pudimos. La verdad, tuvimos buena relación y todo con los vecinos. Así que cada vez que veían algo, nos daban una mano. Siempre tratando de cuidarla y el cliente que viene, siempre agradecido porque se cuida. Un pescado rey, que ahora van a ver en imágenes. Andaba en el kilo 300, ¡pá! Y después hemos sacado de 700, 800 gramos. ¡Vale! Sí, 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 tiene la verdad que sí, que tiene un pescadito muy, muy lindo y muy distinto a lo que fue hace un par de años atrás, ¿no? Sí, me encanta que ver. Buen pescado. Sí. Eh, Dani, habla de que no hay que quedarse en un lugar a veces. No, no. Porque a veces decimos, en esta laguna no hay nada, en esta laguna no hay nada. Pero hay que buscarlo, buscarle la forma y mirá qué pescado que hay. Porto, está gordo el pescado. Realmente, cuando nos sacamos siempre, el carril de acá fue más bien flaco. Pero ahora, todo lo que hay que sacamos, todo es gordo, gordo. Vamos por más, Dani. Una vitalidad de menos. Bueno, vamos. Si uno camina por lo que es la zona de la gamba rusa, ya lo ve saltar o moverse al camarón. Gracias a eso, el pescadito está muy sano, muy sano. Mucha fuerza tiene. Sí, sí. La laguna está totalmente fuera de temporada por tan altas temperaturas que estamos teniendo. Claro, eso hay que tener en cuenta. La alta temperatura. Pero la laguna, si tiene de entre 10 o 12, de 10 o 12 a 20 kilómetros de viento, es una laguna que te va a rendir. Mira, 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 mira lo que tiene. Está bien tragado. Está bien tragado. No se va a tapar. Igual, metí el copo, metí el copo. No, no, no. Llegó el del kilo. Bueno, esto pasó el kilo, eh. Yo decía un kilo, pero me quedé corto. Qué pescado, Dani. Dani, ¿por qué no nos mostrá cómo estamos encarnando para estar con estos tamaños de pescado acá en la laguna? Bueno, no. Tenemos una boladita. Luchamos una vez. Sacamos. Lo volvemos a cruzar. Queda así. Un desfile bien grande. Un desfile bien. Quiero. ¿Es��들. Perfecto, ¿verdad? ¿Viste movimiento? Comenta un poquito para la gente en cuanto a servicio. Sí, yo estoy todos los días de lunes a lunes a partir de las 7 de la mañana. El pescador que viene a disfrutar el día en familia o algo puede permanecer en el lugar hasta las 20 horas. Y dentro del agua, el pescador que está haciendo pesca embarcado o tanto pesca en calla, puede estar hasta las 18 horas. Después, como siempre, tengo los botes en alquiler. En este momento, por protocolo, se está manejando solo con dos personas por embarcación, porque va en cuestión a lo que es la medida de los botes. Cada persona tiene que tener, entre persona y persona, un metro y medio de distancia. Entonces, como estos son botes de laguna chicos, que tienen 3 metros y medio, en este momento estamos trabajando de esa forma. Pero sí, la verdad que el pescador sigue viniendo, la sigue pasando bien, por suerte, y siempre tiene la respuesta de algún pescadito. Gracias, Martín. Por favor, gracias a ustedes por la visita. Gracias. Así que los espero cuando gusten. Muy bien, bueno, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Una felicitación a la gente de Sibay, que organizó un concurso de long casting allí en Balcarce. Muy buena cantidad de tiradores. Esperemos que nos envíen algunas imágenes de lo que fue ese importante evento. Y David Agüe está pescando, como siempre, por todos lados. Estuvo en Mar de Plata haciendo una interesante pesca variada. Y también fue hasta Hinojo Grande, otra laguna que picó en punta. Toda esa zona está rindiendo muy bien. Hinojo, Cuele del Zorro. Así que vamos a tener un completo informe de la pesca de pejerrey que hay en ese lugar. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana, siempre aquí en Pesca Visión. Y que tengan todos ustedes una muy buena pesca. ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!